Si no respeta te voy a enseñar a respetar No, no, no me digan que es muy cariño Ahora ya no puedo creer que él me quiera siempre más y más y más Y yo no debo responder ¡El tiempo! ¡Es mi vida! Si hay verdad es mi cariño Busco la felicidad Con mi corazón de niño Hay que el amor en mi pasado Por no haberlo competido Nunca me se me olvido Ya no es así Aún es luz del universo Vivo feliz La unidad me da la persona Con mi sentir Que son para mí ¡No! ¡Mister Gelala! ¡No, no, no me digan que es muy cariño! Para ya no estaró queriendo que él me quiera siempre más y más y más Y no podés corresponder El tiempo Decida Que hay que elante es mi cariño Tengo la felicidad Con mi corazón De mi yo Hay que el amor en mi pasado Por su haberlo compartido Nunca a veces me olvido Ya no es así Ahora es lo que es mi corazón Vivo feliz La vida me da los besos Que son de sentir Que son para mí Y que viva la raza latina No me digas que es muy cariño Si tú me das un poquito de modícor Oye que yo me gozo mejor No me digas que es muy cariño Tengo una niña jodita Que se falta carretera Tengo que darme a quedar No me digas que es muy cariño Digo así Soy caminante Oye que sé cariño Soy cantante No me digas que es muy cariño Yo voy Oye bonito pero sabroso Ay oye mira como gozo No me digas que es muy cariño Eh, te la vele Eh, conmigo mamacita Voy a tu voz hacer vender Que es muy cariño No daré Respaldar amor Jamás seré vencido Pero digo que amará Que es muy cariño Vaya nena No me digas que es muy cariño Música No me digan que es muy grande No, pero que no, no, no No me hagas sufrir más Yo vengo caminando sabroso Ay, oye, mira como... No me digan que es muy grande Me agite un poquito Que estoy carentando Que yo me siento bonito No me digan que es muy grande No me digan que es muy grande No me digan que es muy grande Te voy a poner a bailar No me digas que soy caliente No daré de espalda al amor No me digas que soy caliente ya Porque yo sé que llegaré Al maraviso ya lo sé No me digas que soy caliente Donde todo es amor y alegría Y la rúfalo de tu alma No me digas que soy caliente ya Que todo me tiene acelerado Oye, yo vengo cantando de meidora Que todo me tiene acelerado Vaya nena, no me digas que soy caliente El aplauso para la chola No me digas que soy caliente ya No me digas que soy caliente ya